Si a verte, no me olvides, no lo soportaría. Mi familia no me obligará a hacer nada que yo no quiera hacer. Debes creerme. Te traigo malas noticias. Tadeo ha muerto. Se ha ahorcado. Ahora mismo están trasladando su cuerpo. ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? Tadeo. ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero morir aquí! Si quieres escapar, necesitarás un buen abogado. ¿Me entiendes? Un buen abogado. He de escapar de aquí. ¿Cuánto me costaría? ¿Qué te hace pensar que yo sé la cantidad? No me tomes el pelo. ¿Qué he de hacer? Has de hacer una entrega. Un paquete. ¿Podrás hacerlo? Dime, ¿lo harás? ¿Bromeas? Lo que quiero que hagas es muy importante. Te pagaré bien. Me esperan 20 años aquí. ¿De qué se trata? ¿De drogas? Preguntas demasiado, Edvard. ¿Tú quieres escaparte y yo puedo...